A ver, Bobby, contame un poco, ¿cómo es esto que van a convertir las palomas en alimento? Sí, en realidad fue una iniciativa en Córdoba que no cayó muy bien en algunos ámbitos. Hay que decir verdad, hay que diferenciar lo que es la paloma de ciudad, que no es para comer, como por ahí la paloma más de campo, y quién lo escuchó por ahí, la historia de nuestro padre, de nuestros abuelos, en cuántas zonas por ahí sí se comía palomas, ¿no? También es algo cultural, hay lugares del mundo donde es un verdadero manjar y se hacen platos muy elaborados, no solo se come palomas por ahí por necesidad. Bueno, lo que sí resultó inquietante es el adelanto que vimos en el otro bloque y una definición, que es la de ver a las palomas que se han convertido en plaga como ratas con alas. Ver y fortale. ¿Conoce esta ave? Claro, ¿cómo no conocerla? Está en todos lados. Buenos Aires empieza a tener un problema de exceso de aves. Edificios, monumentos, cables de electricidad y postes de luz son algunos de los lugares donde se posan y casi cualquier recoveco puede transformarse en su nido. Hay distintos métodos, hay disuasivos, hay elementos de bloqueo que permiten modificar el hábitat de la paloma. La superpoblación de palomas en las ciudades más importantes de Argentina crece año a año y realmente se ha transformado en un problema. Como muchas cosas en la República Argentina, la paloma es un motivo de contradicción y es un motivo de polémica. Para llegar a una solución hay varias opciones. El control de su procreación, la limpieza de la ciudad para que no le sea tan fácil alimentarse, la incorporación de depredadores naturales. Se las ha denominado vulgarmente como ratas del aire. O ratas con alas. Sí, o ratas con alas. No está mal, porque nosotros asociamos a la rata como un organismo muy sucio, porque andan los basurales, andan en los bordes de los ríos, en los techos. Entre todas las posibles soluciones a esta problemática hay una muy polémica. Utilizar a las palomas como alimento. Siempre fue un alimento consumido, pero a lo largo de la historia. En las últimas semanas ha habido una noticia que sorprendió a todos y generó gran revuelo. El director de fauna de la Secretaría de Ambiente de Córdoba propuso darle de comer palomas a los chicos carenciados, buscando con esto una doble solución, la disminución de la población de palomas y terminar con el hambre de los niños más pobres de su provincia. Como era de esperarse, esta noticia generó mucha polémica. ¿Capturar una paloma silvestre que no está controlada dramatológicamente y sanitariamente es atentar contra la salud pública? Si él hablaba o habló de la paloma de campo, la verdad que yo no le encuentro ningún tipo de inconveniente. Es un ave, es un alimento como cualquiera, que tiene buenas características organolécticas y además nutricionales. Ahora, en la ciudad, digamos, yo la descartaría por completo porque es un producto, digamos, que es muy deteriorado. En principio los dos problemas son reales, el hambre y la placa de palomas. Esta última realmente muy perjudicial para quienes viven en las ciudades que están atestadas de palomas. ¿Se gasta mucho dinero en recuperar espacios públicos y monumentos? Sí, y ojo que tiene que haber una licencia diferenciada. Ya no es el barrido normal que levanta la necesidad o el experimento de la paloma que tiene la contaminación detectada por los biólogos. Hay que hacerlo de otra manera, con un trabajo de hidrolador diferente que es mucho más complicado y costoso. Las ciudades tienen la particularidad de ser lugares con huecos y con altura. Entonces los edificios grises de altura generan un ambiente muy similar a lo que ellos, a lo que ellos, esta especie recuerda a esos antepasados. La denominada rata voladora ha sabido adaptarse a la perfección en las ciudades. Utilizando casi cualquier recovejo de un edificio o de un monumento, han sabido ubicar sus nidos y procrearse sin cesar. Tienen sitios para edificar, porque tienen alimento disponible. Ese es uno de los factores psicológicos que más perjudica el tema de su control. ¿Por qué? Porque la gente, como vos mencionabas, no solamente la cuestión religiosa, la cultura de alimentar a una palomita. Los motivos por los que la paloma se ha transformado en plaga son varios. Por una parte, lo que hemos dicho de la capacidad de adaptarse. Por otra parte, la gran cantidad de alimento que tienen a su disposición. Lo que además se complementa con la vieja costumbre de alimentar a las palomas. Y por último, el hecho de que no tengan un depredador natural, ya que no son una especie autóctona. Puede llegar a ser hasta 5 o 6 puestas por año, donde incuban dos pichones por camada, o sea, por puesta. O sea, si querés tenés entre 8 y 12 pichones por año por pareja. Tenemos que concientizar que una cosa es las aves controladas, controladas en términos de que tienen su proliferación natural, y otra cosa es cuando hay en exceso. Buenos Aires empieza a tener un problema de exceso de aves, parte por migración y parte por crecimiento de medias. La recomendación es no darle de comer a las palomas. Los primeros ejemplares de Columba Lidia, que son las palomas comunes que vemos en todos lados, llegaron a la Argentina alrededor de 1880, durante el gobierno de Roca, para ser utilizadas como palomas mensajeras durante la guerra. La Columba Lidia es una paloma que no es original de nuestro país, no es cierto, de América Latina, sino que ha sido introducida alrededor del 1800, desde Asia, África y Europa. Y es una paloma que se ha adaptado muy bien a los ambientes urbanos. Estas aves provocan muchos perjuicios en las sociedades que conviven con ellas. Por ejemplo, los problemas de salud que pueden generar. Transmite desde piojos, pulgas y garrapatas. Muchas otras especies tienen piojos, pulgas y garrapatas. Nosotros mismos también, ¿no? Pero hablemos de otras especies de palomas. Sumado a estos piojillos, ¿no? Que son muy característicos de esta paloma, también acarrean en el plumaje, pero sobre todo en la materia fecal, que es una de las características más importantes de Columba Lidia. La cantidad de materia fecal y además la carga de patógenos que lleva. La paloma que genera problemas de salud por la gran cantidad de proliferación que hay, las necesidades que hacen, la contaminación que generan, el daño que generan también a su lado, el entorno, al espacio público y para el mobiliario. Y los biólogos empiezan a encontrar transmisión de enfermedades como consecuencia de la presencia de la alta densidad de presencia de palomas en las grandes urbes. El excremento de las palomas es sumamente corrosivo y daña el cemento de los edificios, los mármoles y los monumentos. Un claro ejemplo de la invasión de las palomas es lo que sucede en la terminal de ómnibus de La Plata. Tiene la particularidad de colonizar estas vigas, como ves, la estructura metálica, no es cierto que se ve que es de toda la terminal y las vigas al ser acanaladas generan una superficie perfecta para el anegamiento de esta especie. Y como ves, chorría, la materia fiscal, hay individuos muertos que quedan atrapados arriba. ¿Allá arriba? Claro, claro. Los pichones también sufren, se pisotean incluso y quedan atrapados cuando la materia fiscal forma acúmulos muy, muy densos, ¿no es cierto? Que al hecho de que la forma de la lámpara es cóncava, se eneda que nidifiquen y acá se ve como esta vez que ya por el propio peso, por el propio peso de la materia fiscal, han vencido la propia estructura de la lámpara y termina dejando inutilizado la luminaria. En la ciudad de Buenos Aires se barajó la posibilidad de soldar halcones para que funcionen como depredadores naturales de las palomas, ya que estas no se pueden matar por estar protegidas por una ley. Se ha hecho un trabajo con aves argentinas y hay una depredación natural. Lo que no hay es, por ejemplo, halcon por manzana o una cosa así que tal vez no se haga temer. El halcón peregrino, un halcóncito, puede llegar a capturar con un bicho enfermo y no hacen, no te van a arismar la población. Yo solté seis o siete aves con aves argentinas, lo que hicimos en la Reserva Ecológica, soltamos seis o siete depredadores que no no se nos generan, o sea, halcón gigante, sino depredadores naturales que lo que hacen es ahuyentarles, como me decían los especialistas de las argentinas, ahuyenta la presencia de palomas en gran cantidad de mazanas. En la ciudad ya han empezado a aparecer empresas que se dedican a espantar las palomas utilizando diversos métodos. ¿Las redes dónde se suelen colocar? ¿Para qué clientes? Por ejemplo, estas más chiquitas son las redes que se utilizan mucho en lo que es el cultivo de vid y frutas. También es cuando se quiere controlar en cielo rasos, quizá hay en cielo rasos con estructura, se necesita una cama pequeña para que no ingresen. Los llamados pinches, que en realidad son menos alambres con la punta mocha, de manera que no lastiman a las aves, pero sí las incomodan al momento de posarse, por ejemplo, en una cornisa, en un cartel. Este aparato tiene la capacidad de reproducir sonidos en forma aleatoria que permite controlar la frecuencia. Vamos a poner un sonido que no sea muy fuerte. Estos son sonidos electrónicos. Este es un sonido de un alfón. Otro sonido electrónico. Acá tenemos el chimango, bien de las pampas. Ahora bien, con respecto a que las palomas sean un alimento, hay diversas posturas frente a esto. Y hasta hay quienes dicen que han probado comer palomas. ¿Has visto alguna vez palomas? Mi infancia, sí. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice el señor este cornu. Primero, cuando eras chico, comías palomas, ¿las cazabas cómo eran? ¿En qué época y dónde? Sí, por el juego y por la diversión, como toda criatura, por ahí nacer una paloma y bueno, y la comemos. ¿Comiste alguna vez palomas? Cuando eras chico. Cuando eras chico, mi viejo comió palomas. Pero es parecido al pollo, como nada más que un poco más duro. ¿Por qué los inmigrantes la comían? ¿Por qué tenían hambre? ¿Verdadero hambre? E iban a lugares donde todavía no tenían vaca ni oveja ni nada. En la edad media, la paloma era un alimento destinado al consumo de la nobleza. En países europeos, como Francia, se inicia a comer palomas. Uno podría pensar que es algo que les toca a los más pobres, pero no es así. En varios de los mejores restaurantes de París se sirven platos que incluyen carne de paloma. Una paloma, la hemos ramocito abierto a la mitad. Con todo, con el hígado y todo ahí le veo. Sí, pero abierta a la mitad y le hemos quitado una de las partecitas finales del esternón simplemente para que se abra bien y se pueda cocinar parecido. La paloma, por supuesto, no se comía o no se come solamente acá en Argentina. Es un animal, bueno, que tiene una difusión, una gran difusión en todo el mundo y siempre fue un alimento consumido, pero a lo largo de la historia. La famosa espoleta con pajarito, es la famosa historia de la paloma y por eso muchos abuelos del día que a lo mejor nos están escuchando, nos están viendo, nos enamoran y nos dicen que yo comí paloma y sobre todo en el interior. Claro está que hay un límite que marca la cultura sobre qué animales se comen y qué animales no. Pero más allá de esto, hay muchas medidas sanitarias a tener en cuenta si se quiere comer una paloma. Cualquier animal que uno capture de la naturaleza tiene todas las enfermedades que no tiene un animal que uno controla desde la crianza. Entonces, la cantidad de enfermedades es un sinnúmero. Es de enfermedades parasitarias que pueda tener el animal, desde parásitos que tengan los músculos que a su vez puedan ser contagiosos al ser humano. ¿Usted comería una paloma? Si tuviera las condiciones de salubridad correspondientes, ¿estaría dispuesto a probarla? Realmente es una pregunta difícil de responder y por el momento la propuesta del dirigente cordobés no se llevará a cabo. Las palomas seguirán siendo una plaga y arruinando edificios y monumentos. Bueno, nos quedó a todos como una sensación medio de que ya ahora le tenemos asco y bronca a las palomas. Estamos por lo menos a las columbas libres y a las de Ciudad. No me gustan, no me gustan. Y en mi balcón hay muchas. Está todo sucio mi balcón, así que menos. Hemos aprendido que son muy transmisoras de enfermedades, esto hay que saberlo y que por ahí a veces no estamos haciendo bien en ese acto inocente de darles de comer porque son una plaga, verdaderamente. Es verdad. Bueno, nos vamos rápidamente a un corte, pero cortito y ya volvemos con más impacto y ya volvemos y ya volvemos